¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos otra vez un unboxing de Tres Mazos. Así es Javis, tal como les decía, volvieron a llegar Tres Mazos juntos. Estos sí que los pedí por separado, nada que ver. Este llevaba como dos años ahí en espera. No, no son dos años, pero era mucho rato ya esperando. De Chaman's Dream Oracle. Este lo compré por Buscalibre. También Vintage Wisdom Oracle. Este no está tan atrasado, llegó mucho más rápido. Este también es de Buscalibre. Y este, Madame Endora's Fortune Cards, es de Amazon. Lo pedí por Buscalibre, pero lo compré a Amazon, ¿ya? A través de Buscalibre. Entonces, también este venía con su tiempo bien. Este llegó un poco más rápido y este se había atrasado muchísimo. Así que terminaron por llegarme los tres juntos. Vamos a hacer un triple unboxing. Y luego, como ustedes ya saben, van a votar en la cajita de información. Les dejo ahí para que voten los nombres de los tres. Y ustedes, en los comentarios, van a votar cuál reseña quieren ver primero, ¿ok? Vamos a abrirlos. Ya, voy a abrirlos en el orden que los pedí. Primero, The Chaman's Dream Oracle. Este es de Alberto Pioldo y Colette Baron-Reed. Ya vieron un oráculo que tengo de ellos, que es el Shaman... Mystical Shaman, Mystical Shaman Oracle. Se los dejo por acá arriba, para que vean esa reseña también. Y ese está en español, el oráculo del Shaman Místico. A lo mejor les suena más así, ¿ya? Es de los mismos autores, Colette Baron-Reed y Alberto Pioldo. Y este, precisamente, se llama El Sueño del Shaman. De Shaman's Dream. Muy probablemente va a salir en español este, yo creo, porque es de Hay House, ¿ya? Y Hay House últimamente está sacando hartos masos en español. Sobre todo los de Colette Baron-Reed. Casi siempre los sacan en español, ¿ya? Pero yo lo quise comprar al tiro. Aquí le sacamos el plástico. ¡Guau! ¡Está bonito! Es una caja gordita, ¿ah? Miren, no es un oráculo delgado. Porque trae 64 cartas. ¡Guau! Trae muchas cartas, Javis. Igual que el oráculo del Shaman Místico, también trae hartas cartas. Pero ese viene en una caja grande, adentro viene otra caja pequeña y trae un libro más grande y así. Me gusta más, en lo personal, este formato, así más pequeño, que ocupe menos espacio. Ojalá el tamaño de las cartas y el librito que sea más chiquitito y así es más cómodo para almacenamiento. Shaman's Dream Oracle. Ilustrado por Jenna de la Grotaglia. Hay muchos masos de Colette Baron-Reed ilustrados por esta misma chica, ¿ya? 64 cartas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay House. Ahí está la editorial. Hay House. La editorial Hay House, en general, no hace masos, ni en español, ni en inglés, con borde dorado. Suelen ser bordes blancos siempre, ¿ya? Uy, me gusta. Es como el oráculo de las siete energías de la misma autora, Colette Baron-Reed. Oracle of Seven Energies. Esos los tienen todos reseñados en el canal. Se los voy a dejar en la cajita de información para que los puedan ir a ver. We are all sacred dreamers, dreaming the world into being. Nosotros somos todos sagrados soñadores, soñando el mundo en el que estamos o existimos. Una cintita de color azul marino. Bonito detalle. Vamos a sacar el contenido. Vamos a ver si funciona porque a veces se quedan pegados igual. Ya. Ven que a veces no funciona mucho, pero bueno. Es un bonito detalle. Me encanta. Wow, qué lindo. Me encanta el fondo así estrellado que trae. Como de galáctico. Yo soy súper galáctica de mis cosas, así que me encanta. Este es el libro. Libro guía. Y tenemos en blanco y negro y sin fotos. ¿Ya? La información es decente, creo. Y bueno, este es del 2021. Es moderno, moderno, moderno. Salió este año este oráculo. Hay otro también que estoy esperando de busca libre. Que ese sí que ya son como cuatro años esperándolo. Porque lo pedí junto con este. Y todavía no hacen el envío de Estados Unidos para acá. Todavía no. Ni siquiera ha llegado a la bodega de Estados Unidos. Así que es súper lento en ese caso. Y este ya está aquí, imagínense. Bueno. Aquí trae como pegado el papelito. Donde vienen contenidas las cartas. Está un poco desastroso esto. Y es un mazo. Vamos a ver al tiro el grosor. Ah, miren. Es bastante decente. Yo pensé que era un grosor súper, súper fino. Porque son 64 cartas. Pensé que era un mazo mucho más delgadito en cuanto a las cartas. Y no. Fíjense que es una carta muy gruesa. Me agrada mucho, mucho, mucho. Es bastante grueso. Es mate. Fíjense el dorso precioso que tienen las cartas. Borde blanco, como les decía. Están numeradas y tienen mensajes en inglés. Estas son cartas que yo vi y dije, bueno, voy a tener que traducir varias. Pero es fácil. Siento que no es complejo. Además son mate. Y me encanta este arte. Llena de la crotaglia. Es una ilustradora que a mí me gusta mucho. Me gustan mucho los mazos ilustrados por ella. Número uno. Número dos. Bueno, les voy a mostrar algunas cartitas porque este es un unboxing. La reseña. Es como una cuncuna gato. Oportunidad. La reseña la vamos a ver después. Vamos a ver hasta... Hasta... Hasta ahí. Voten. Voten para que veamos el resto de las cartitas. Son preciosas. Me encantan. De verdad, me estoy llevando una impresión demasiado positiva. Porque yo pensé que esto era súper delgado. Y dije, bueno, van a ser súper mala calidad. No importa. Me las compro igual. Aquí, Hay House me acaba de tapar la boca. Súper buena calidad. Súper buena calidad las cartas. Mate. Buen grosor. Están bien cortadas. Está excelente. Excelente todo. Y vamos a tener que traducir algunas cositas. Bueno, aquí dice danzantes en una pierna. Y dice acto de balance o de equilibrio. Pero bueno, hay otras que no entiendo bien. Juegos de coronas. Rosyndor. El útero cósmico. Bueno, algunas no las entiendo. Y en algún momento voy a tapar con una que no entienda. Y la voy a tener que traducir y todo. Pero eso es algo que hago siempre. Así que no es problema para mí. Vamos con... Vamos con el Vintage Wisdom. La sabiduría vintage. ¿A quién no le gusta el tema vintage? A lo mejor no es tu estilo para vestirte. No eres tan amante. O a lo mejor amas demasiado y toda tu vida está en esa sintonía. Pero a lo mejor solo te gusta. Bueno, yo soy de un estilo más dark. Más rockero para mis gustos. Pero el Vintage me parece espectacular. Y este oráculo es hermoso. Es hermoso. Y conecta con esa onda antigua. Vintage. Es un viaje al pasado este oráculo. Me encanta. Miren por favor. Es mate y tiene estos detalles en plateado. Precioso. Se ve maravilloso. Victoria Mosley es la autora. Este también lo compré por Buscalibre. Y este sí se llevó rápido. Hay uno de repente tiene suerte. De repente no. Con la velocidad de los envíos. ¿Ya? Vintage Wisdom Oracle by Victoria Mosley. Y la editorial US Game Systems. Es de US Game Systems. Hay varios mazos de esta editorial que yo les he presentado ya. 52 cartas. Es una caja súper dura. Y yo pensé que era más gigante. Pero no. Me agrada que no sea tan gigante. De verdad que sí. Es grata sorpresa. Fondito verde del papel. Miren esta imagen. Es tan vintage. Me encanta. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a cortar. Con cuidado el plástico. Ya de estos me queda. Bueno. Este. Queda el otro que pedí junto con el Shaman's Dream. Que todavía no me lo envían. Y. Uno. Otro oráculo. Astrológico que tengo ahí. En espera. Que me lo han rechazado. Me lo han cancelado. Lo he comprado otra vez. Y me lo reembolsan. Y bueno. Es una lucha eterna. Pero cuando llegue. Yo voy a estar feliz. Tranquila. Y se los voy a mostrar. Y. Creo que esos son los oráculos. Los que me quedan por llevar. Wow. Vamos a ver. Ah no. Miento. Todavía queda otro más. Ya. Vintage. Wisdom. Oracle. Victoria Monsley. Vintage. Wisdom. Vintage. Vintage. Copyright 2014. Este ya tiene más añitos. Se fijan. Tiene. Varios añitos. Es más vintage. Ven. Más antiguo. No podríamos decir que el 2014 era vintage. Pero. Pero es más antiguo que los otros. Bueno. Que este. Porque este igual es más viejo todavía. Este es el más viejito yo creo. Bueno. Aparecen los nombres. Y la información sin una foto. Ese es el libro. Una carta de tapa. Vintage. Wisdom. Oracle. Published by US Game System. Publicidad. Y este es el dorso. Si. Si. No me equivoco. Si. Todas las cartas tienen el mismo dorso. Es una imagen de una mujer. Y muchos detallitos. Como. Si fuese en oro. O envejecido. O algo así. Wow. O bronce. Tiene un toque muy. Me recuerda a Titanic. De ese toque. De esas épocas. Borde blanco. O más o menos grisáceo. Más o menos grisáceo. Ya no hablo bien hasta ahora. Siempre hago estos videos en la noche. Y ya se me cruzan las palabras. Bello. Wow. Se deslizan como mantequilla las cartas. Acordé una ex alumna. Que. Un besito Katy. Si es que estás viendo esto. Que me comentaba que eran como muy ricas al barajarlas. Ella lo compró primero. Y yo me terminé convenciendo después. Y. De verdad que se deslizan súper súper rico. Y miren. Tienen diferentes colores en los marcos. Este es como café, gris, verde, morado. Y así. Hay varios colores. Bueno. Algunas de las cartas son. Abundancia. Y tienen ahí una palabra clave. Y nada más. Aventura. Wow. Qué lindo. Ancestros. Me recuerda mucho, de hecho, a las fotos de mis tías, de mi abuela. Fotos que uno veía de sus ancestros, de sus antepasados, de la familia. Fotos de divas, de mujeres importantes en la historia. De hecho, aquí hay muchas. Hay que mirar el libro, sí. Cambio. Alternativa. Opción. Compasión. Wow. Discernimiento. Tiempo divino. Divine timing. Sí, es como el tiempo divino. Dreams. Los sueños. Esta es la niña de la portada, ¿cierto? Sí. Y hasta aquí vamos a llegar. Hasta la niña de la portada. Vayan votando para que yo suba la reseña del que ustedes voten. Ustedes eligen cuál quieren primero. Ya saben que en la cajita de información les voy a dejar las opciones con los nombres. Opción 1. Shaman's Dream. Opción 2. Vintage Wisdom. Wisdom. Y opción 3. Madame Endora's Fortune Cards. Ya, que ahora lo vamos a ver. Este ni sé de qué año es. Pero es una cosa. Este sí que me remite a lo más pasado. Como tiempos así. Edad media. A ese nivel. A ese nivel. Nos vamos más atrás de lo vintage. Veamos. Bueno, igual la edad media tiene ese estilo. Pero no es como la misma época. Es otra época. Veamos. Este lo compré en Amazon a través de Buscalibre. Ya les he explicado que tienen que copiar la página donde está el producto. Ustedes copian el URL y lo pegan en el buscador de Buscalibre. Este tiene una cajita blanda. Ya, a diferencia de estos bellos oráculos que tienen una caja firme, dura. Este es una caja blanda tipo los Carabego. Tipo, bueno, en fin. Y es del copyright 2003. O sea, es del 2003. Ya, Javis. Esta belleza está pronta a cumplir 10 años. 2003. 10 años. 20 años. Oh my god. Sí, las matemáticas no son lo mío. 2003. Por lo tanto, ya son casi 20 años de este mazo. Y miren, la caja es blanda. Creo que se me va a maltratar muy fácil. Pero bueno, siempre uno puede recurrir a las bolsitas de tarot. O comprarle una cajita así dura. O hacerle una cajita si ustedes son así más manuales para sus cosas. O comprarle una cajita de madera, en fin. Madame Endora. Wow. Cartas de la Fortuna. El arte de Christine Philippac. O Philippac. Y la editorial. Monolith Graphics. Monolith Graphics. O sea, la editorial. ¿Cuántas cartas son? Ya. No lo sé, pero habla de egipcios, de celtas, del mundo antiguo, de los mitos. Wow. Qué entretenido. Me encanta. No, no dice cuántas cartas. Aquí tiene el librito que viene con la punta doblada. Y es un librito blanco, común y corriente. Tiene poquita información. Pero yo creo que es como suficiente. ¿Sí? Ah, y son reinos diferentes. Sí. Y la corte real. Wow. Interesante. Es un libro bastante delgadito, bastante escueto, pero me gusta. Y es del 2003, otra vez. Casi veinte años. Qué hermoso. Tiene también una carta de tapa. Dos cartas de tapa. Madame Endoras Fortune Cards. Tiene aquí el tarot gótico como una promoción. Y aquí ya están las cartas. Sí. Borde blanco que probablemente pintaré de negro. Porque miren, este fondo precioso. Es como si tuviera una cerradura. No es una cerradura, pero tiene como una ilusión de cerradura. Y es dorado con negro. Y aquí el costado, blanco. Como que no pega mucho. Y aquí es negro también. Entonces, idealmente, lo voy a pintar en negro. Igual que el que Metic Tarot que les decía que lo voy a pintar negro. Y hablando de eso, tenemos al rey. Que es un faraón, directamente. La autoridad y la diplomacia. Wow. Te da la palabra clave y te da el nombre. La reina, el amor y la prosperidad. Yo creo que no es necesario ver el libro. Bueno, no sé con las otras cartas, pero nada. Faraón ahí. ¡Uy! El mago. Usa tus habilidades para... To aid others. Aid creo que dice ahí. Bueno, mirar el libro para ver qué dice bien. Las letras son un poquito raras. Este es Merlín. Es el mago Merlín. La vidente. Que es la de la... La de la caja. Debe ser Endora, ¿o no? Madame Endora. Follow your intuition. Sigue tu intuición. El caballero. Triunfo sobre la adversidad. Me encantan. Son súper simples y bellas. La doncella. Una nueva relación florece o eclosiona. Este es como el... Los... Uy, ¿dónde está la palabra? En mi cabeza. Los juglares. Son estos que cantaban como poesías. Como que las cantaban. Las epopeyas. Epopeyas. Que eran creo las hazañas de los guerreros. Algo así es, parece. Bueno, no tengo idea. Estoy especulando. Deja de que tus intenciones se conozcan. Sean conocidas. Wow. De Alequín. El Alequín. Los verdaderos sentimientos están escondidos. Están enmascarados. El golem. Un amigo cercano que actúa... On your behalf. Behalf. Dice... Bueno. Voy a echarle una revisadita. Y vamos a... A verlo bien. Voy a sacarme la duda de qué es lo que dice exactamente. Porque la A es como muy media confusa. Antes de hacerles la reseña de este. Pero... Les dejo ahí... Este mazo también. Para que voten. Tamaño... Un poco más grande que una carta de tarot. ¿Ya? No es una carta de tamaño oráculo. Ya podemos ver. Estas son de tamaño tradicional. Que yo siempre les digo. Tamaño tradicional. Este es un oráculo de tamaño tradicional. Este es un oráculo un poco más pequeño. Casi del mismo... Sí. Del mismo largo. Pero del ancho es más cortito. Más angosto. Como una carta de tarot. Pero las cartas de tarot son un poco más chicas incluso. Y estas que son un poquito más grandes que un oráculo normal. ¿Se fijan? A eso me refiero yo cuando hablo de oráculo normal. Este tamaño. Y bueno, Javibis. Esas son las tres opciones. Los tres unboxings de hoy. The Shaman's Dream Oracle. Vintage Wisdom Oracle. Y Madame Endora's Fortune Cards. ¿Cuál van a querer ver primero? ¿Cuál quieren que les reseñe primero? A votar aquí abajo en los comentarios. Les voy a dejar los mazos que mencioné relacionados a estos. Que les llama la atención. De Colet Barón Reed mencioné un par. Así que les voy a dejar en la cajita de información. Y si hay alguno relacionado a estos también. Que se me venga. También se los voy a poner ahí para que puedan ver la reseña. Tienen mi contacto. Mi correo para lecturas privadas de tarot y terapias. Y tienen también mis redes sociales. Y mi cuenta de Paypal. Por si quisiesen hacer alguna donación al canal. Tienen todo ahí. Todo lo que necesiten saber. En la cajita de información. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por acompañarme en todas mis locuras. Gracias por estar presentes. Por transmitirme su cariño. Su energía tan bonita. Les mando un abrazo gigante. Un besote enorme. Y espero que estén disfrutando de las fiestas patrias. Si están en Chile. Si están afuera. Espero que estén disfrutando la vida. Y con esto ya me despido. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo gigante. Un besote enorme. Miles de bendiciones y éxitos. Y nos vemos por aquí. Por el mismo canal. En un próximo video. Bye bye.